Y una juez determinó detención domiciliaria para una funcionaria del juzgado primero anticorrupción de cohecho pasivo. La juez cuarto de instrucción en lo penal, Jimena Palacios, benefició con detención domiciliaria a la funcionaria del juzgado primero anticorrupción que realizaba cobros por agilizar trámites. Le han dado medidas sustitutivas ya con arresto domiciliario. La verdad es que no es de aquí por perjudicar a nadie, pero a mí me ha perjudicado esta chica. Más de hace un año que tengo un proceso en el cual he presentado memoriales, nunca aparecía el memorial o se desaparecía el incidente. La audiencia declarada en reserva se realizó en la Corte Departamental de Justicia. Los denunciantes manifestaron su descontento con la suerte legal de esa persona. Y todos sus compañeros señalaban a ella, ella es la que está a cargo, ella es la que está a cargo y evidentemente el cuaderno ella me lo entregó cuando me pidió el dinero. Entonces, bueno, espero que ahora se haga justicia. En la audiencia, el Ministerio Público demostró que la implicada podría influir en la investigación.